Yo lo volo mi carta con unas ansias locas Me llegara a tus manos para que al fin mi vida Supiera donde estoy La puse por a ello, por entrega inmediata Y aún no he recibido, hay su contestación Se perdería mi carta o no se la entregaron Tal vez se la escondieron pa' que olvide a mi amor A lo mejor sus ojos bañados por el llanto La hicieron mil pedazos y en un basurero No, 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 no volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida Ay, la contestación